Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os voy a contar los productos que más he usado en julio, o mis favoritos de julio, y si queréis ver cuáles son, quedad viendo. Lo primero que os voy a enseñar o os voy a hablar son las bases, no me he podido decidir que base me gusta más o he usado más, así que os voy a enseñar las dos. Es la Bio Detox Organic de The Bourjois en el número 55 y la Rituals Precious en el número 3. Las he usado yo creo que casi casi igual, la de Rituals es un poquito más ligera, yo creo que la de Detox tiene un poquito más de cobertura, pero las dos son súper buenas, me encantan y las dos tienen un color bastante natural. Como corrector he usado el Natural Dark Circle Concealer de Rituals en el número 2, muy ligero y me gusta mucho para verano. Como polvos sueltos también de Rituals, los polvos sueltos translúcidos en el 79-29 y al ser así como más minerales se funden muy bien en el rostro. Como colorete he usado dos coloretes, uno en crema de Maybelline Dream Touch, el color más peachy, más melocotón y luego de la colección Semi Precious de MAC el color Feeling Flush, que me ha encantado. Luego bronzer una vez más, he usado los bronzers de Bourjois en Delice de Solier en número 12 en Fair Medium. Que es que no puedo superar todavía el olor de estos polvos de sol, que me encanta. Como iluminador tengo que decir que me ha robado el corazón sin duda alguna los de Rituals. Chicken Eye Glow en Pink. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta este iluminador. Como sombras tengo que volver a recurrir a la paleta de Naked, pero esta vez también, este mes también se ha añadido la paleta All So Special de Sleek. La he usado muchísimo, ya veis lo... lo casi que está. Como delineador he usado el Whirlproof Eyeliner de MAC de Kiko en Pearl Brown. Me encanta este color, es un color super bonito, tiene como unos destellos doraditos y así bronce. Muy, muy, muy bonito. Si lo ves, ahí. Y si lo cierras bien, bien la tapita, te aseguras de que no se seca. Para las cejas me he enamorado del lápiz de cejas de Rituals en Natural Eyebrow Brown, Eyebrow Pencil. Que viene con el lápiz por un lado y con el iluminador por otro, o sea, genial. De más que he usado dos, que es la de Rituals para dar longitud y la resistente agua de la colección de Drive Ocean de Isadora. Que ya habréis visto un post que lo he... la he probado en piscina y muy, muy bien. También como sombras se me olvidaba comentaros la Intense Extract de Bourjois, el número 10, que es negro carbón. Y en los labios, el Dazzle Glass de MAC en el Sugar Rimmer, que es el que llevo ahora mismo. Súper bonito. Y también el bálsamo de papaya de The Body Shop, también es lo que he usado. Y están diéndonos un poquito más, mi desmaquillante preferido es el Water Eye Makeup Remover de Sephora. El agua termal de Aven. Y luego como punto aparte, el perfume de Hilfiger, que lo ha hecho en exclusiva para Douglas, me encanta. Este es el Woman Peach Blossom. Me encanta el olor que tiene. Yo no soy una persona de mucho perfume, pero es que este me ha robado el corazón. Bueno y eso es todo. Esos son todos los productos que más he usado en el mes de julio. Ya como veis no he usado demasiados productos. Me he maquillado bastante muy naturalmente. Así que espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en la próxima. Hasta luego.